Los peruanos no somos particularmente altos, ¿no? ¿El promedio peruano cuál era? Tú lo sabes. Un metro sesenta y cuatro para los hombres y un metro cincuenta para las mujeres. Ya, pues eso es chato. Yo estoy subiendo el promedio. Yo estoy en el promedio también, exacto. Estamos exactos. A ver, a ver, ¿tú cuánto mienes? A ver, párate acá. Uno sesenta y cuatro. Uno sesenta y cuatro, a ver, tú párate acá. Yo soy uno seis cuatro también. Él también. ¿Pero tú qué? ¿Sí? Te han engañado. Ah, sí, igualitos. Oye, tú, Gaché. No, es que yo estoy con taco. Ah, tú estás haciendo taco. Pero me quito si quieres, ¿sabes? O sea, tú eres la... Quítate las tablas. No, no te voy a quitar. Ah, no eres chifre. Ah, no eres chifre. Tú eres la campeona de las chifres. Sí, yo un metro cincuenta y dos. ¿Cincuenta y dos? Casi Demetrio. Casi Demetrio. Qué lindo. Mira, yo parezco alto acá. Es todo, pero es lo que hay. Mira, ¿qué es mi foto? Mira, ¿qué es mi foto? Por el Face. Mira, ¿qué es mi foto?